Ahora, usted se preguntará, ¿cuánto va a costar el Tren Maya? ¿Cuánto va a costar el Tren Maya? Así se lo preguntó Cristian y así te lo voy a responder hoy, porque además vamos a tener hora y media para responder todas tus preguntas. Porque, sí, claro, usted pidió, usted quería más información, ahora se aguanta y me va a tener desde las 8 hasta las 9 y media todos los días. Bueno, ¿quiénes? Estamos contentos, por supuesto. ¿Quiénes van a viajar gratis en el Tren Maya? Adultos, viajes gratis. Adultos, ¿cuántos años tienes, Maricho? No, todavía no eres adulta mayor, cálmate, cálmate. Cuando te conviene, te haces la viejita, cuando no. Adultos mayores, jubilados y pensionados, a todos los adultos mayores que nos ven, a todos los jubilados y pensionados, besos y abrazos, gracias por sintonizarnos. Ahí está, mire, ellos, adultos mayores, jubilados y pensionados, niños menores de 5 años no van a pagar, niños menores de 12 años no van a pagar, solo los sábados, solo los sábados. Oiga, señor, ¿será la misma tarjeta del Metrobús? No va a ser la misma tarjeta del Metrobús. Si usted tiene la tarjeta allá del metro allá en Monterrey, la tarjeta del metro allá en Guadalajara, que quiera llegar allá a Tella, a Mérida, oiga, ahí le va, no sirve mi tarjeta. Señor, pues es la de Monterrey, estamos en el sureste. Que trae la tarjeta de la empresa y dice igual, y como prestación, quiere pasar, lo van a mandar a volar, ahora sí que lo van a mandar a Eselchacán, ¿por qué no? Y, por supuesto, personas con alguna discapacidad. ¿Cuánto va a costar el viaje en el Tren Maya? ¿Cuánto va a costar? 2.32 pesos por cada kilómetro es el precio. O sea, lo que viaja, de ahí de lo que viaja. Mira, ahí te sale. Si lo agarras, si, por ejemplo, lo agarras a ti, ¿dónde lo quieres agarrar, Cristian, por ejemplo? Lo quieres agarrar en Palenque. Y quieres ir a Escárcega, Campeche, vas a pagar 524 pesos. Que llegaste a Cancún y te quieres ir a Puerto Morelos, vas a pagar 257. Que estás, digamos, en Chetumal y te quieres ir a Escárcega, Campeche, te va a salir en 590 baros. Ahí están las tarifas, todo depende de dónde lo agarres, en fin. El precio para extranjeros, más caro, ¿eh? Ahí está. De Palenque, Chiapas, a Escárcega, Campeche, 900 baros. Que se quieren ir de Escárcega, Calquiní, en Campeche, 1,017 baros, porque son extranjeros. Ahí están las cifras, ahí están los precios. Estos son estimados, supongo que van a ir ajustando. Y ahora tú te preguntarás, Cristian, digo, para sumar a tu payasada, ¿va a haber ganancias en el Tren Maya? Me pregunto, ¿va a haber ganancias en el Tren Maya? No estamos buscando ganancias en el Tren Maya. No estamos buscando que esto sea un proyecto que fungione. Simplemente, pues, que sea Tren Maya y a ver cómo le va. Digo, a ver, es muy difícil encontrar un Tren en el mundo que dé ganancias. Regularmente, pues, hoy es inversión privada o más bien los gobiernos tienen que apoquinar porque en general, pues, no son modelos que sean redituables. Pero, pues, sí me parece contradictorio, me parece ridículo que invertamos tanto en un proyecto así y que no dé ganancias. Pues, es lo que estamos buscando, ¿no? Pues, queremos que le vaya bien. En fin.